Sí, la verdad, yo muy feliz, amo mi trabajo, me encanta ver feliz, amo Perú y todo lo hago para que todos se sientan. Continuamos hoy, señores, estamos con este espectacular diseñador peruano y quiero que todos conozcan al maestro, a este gran diseñador, Beto Pinedo. El traje típico en una competencia es la oportunidad perfecta para mostrar el talento de cada país. Inspirado en la flor del Toé, una hermosa planta medicinal usada por los nativos de la selva peruana. Inspirado en la garza blanca. Inspirado en el ave del Paukar, un ave que se caracteriza por imitar los cantos de los nativos de la selva peruana. Y detrás de cada una de estas bellezas está un genio del diseño, Beto Pinedo, el creador de los trajes típicos que lucen las Miss Perú Universo desde el 2016. Como Valeria Piazza, Priscila Howard, Romina Lozano, entre otras. Un joven mollo bambino para el que nunca existió obstáculos, ni siquiera su problema auditivo, el cual le habrá impedido hablar y escuchar, pero no crear. Y aunque de niño le gustaba la repostería, luego le interesó la billutería. Trabajos que vendía con su tía Manuela, quien descubre el talento de Beto para el diseño. Y lo incentiva a que saque a flote su habilidad. Le gustaba estar solo para concentrarse y ir al campo para inspirarse en la flora y fauna de mollo bamba. Es así como nacían ostentosos trajes elaborados con materiales reciclados. Es gracias a su gran trabajo que Beto en mollo bamba se ha ganado el sobrenombre del genio del Alto Mayo. Quien de iniciarse como diseñador del Miss mollo bamba, ahora es el profesional más requerido para vestir a las mujeres más bellas del Perú. Si no recordemos, el hermoso traje que lució Yanit Maceta en el Miss Universo 2021. Traje que se ganó cientos de elogios en el Perú y el extranjero. Like Perú. Todos los trajes Beto son una obra de arte, son maravillosos, de verdad son un verdadero espectáculo. Sí, la verdad yo muy feliz, amo mi trabajo, me encanta ver feliz, amo Perú y todo lo hago para que todos se sientan orgullosos y sea un talento peruano. Por eso vemos en tus diseños que queda plasmado en cada uno de ellos y hoy queremos ver este desfile que lo empieza Alondra Huarac con el traje que lució Tatiana Calmel en la final del Miss Perú Universo. Ahí está Tatiana, mira, preciosa. Y ahora lo luce Alondra Huarac, Miss Perú La Pre. Como un arcángel. Beto, ¿en qué te inspiraste por favor? Bueno, en realidad este traje está inspirado en la garza, ¿no? Un ave que es muy conocido en nuestra zona y que para mucho en el sembrío de los arroces. Entonces está base a reciclaje, las plumas son elaboradas también con telas orgánicas y generalmente reciclaje. Qué trabajo, ¿no? Tan minucioso, me imagino que debe ser tan largo terminarlo. Luego me vas a contar cuánto tiempo te demoras en cada traje, por ejemplo. Ahora vamos a ver el traje que lució Valeria Flores en la final del Miss Perú que ahora lo trae. ¡Qué lindo! Ahí está Valeria, hermosa, miren. Regia ella. Y ahora lo luce Solana Costa, nuestra Miss Team Mundial. Una regia también, hermosa. Impresionante. Ahora, por favor, Beto, háblame de ese traje. ¡Qué hermoso! Bueno, en realidad este traje está inspirado en la flora, en nuestro paucar. Flora y en nuestra ave del paucar. Está hecho también a base de brillos, plumas elaboradas artesanalmente. Cuéntame, ¿cuánto pesa ese traje? Porque me lo veo grande, inmenso. Sí, en realidad pesa más o menos un promedio de ocho kilos. ¡Ocho! ¡Qué hermoso! Llevar ese traje, además lucirlo, modelarlo de un lado a otro, posar, darte la vuelta, tanta cosa. Tremendo traje, linda, solana y que se lució en el mundo porque él es nuestro diseñador peruano, pero internacional. Y este desfile lo cierra Yanela Segura, Miss Team Mesoamérica. ¡Qué belleza! Ese traje se llama guacamayo. Háblame de él, por favor, Beto. Sí, este traje está inspirado en el lado camayo, un ave muy colorido, muy hermoso en la selva. Y pues llama mucho la atención por su hermoso color, el rojo, pega mucho. Y pues a mí me gusta el tema de las alas, ¿no? Y ese es un ave que es muy conocido también en la selva. ¿Cuánto te demoraste en hacerlo? En realidad un promedio de 20 días. ¡20 días! Ahí está, miren, precioso. Desde Moyo Bamba, San Martín. Impresionante el trabajo de Beto. Gracias por realzar la belleza peruana, Beto. Muchas gracias. En realidad, muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Yo muy feliz, representar a Moyo Bamba, la selva. Y seguiré trabajando para sorprender con mi talento. ¡Perú! 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 ¡Perú!